¡Hola, hola! Yo soy Beboba y estamos en el episodio creo que 14 de esta serie de construcciones en los Sims 2 Y en esta ocasión les quiero mostrar un cementerio Sí, hice un cementerio en los Sims 2, loco, cuala Se me costó un huevo por el tema de las tumbas Así que bueno, lo tuve que hacer más que nada como decorativo, digamos, como simulación Porque estuve matando Sims La primera vez que maté Sims, boludo En los Sims 2, en los 3 nunca lo hice, en el 4 jamás La primera vez que, bueno, no los maté yo Los mató mi novio, porque yo no sé matar Sims Pero creo que los prendió fuego Así que nada, estuve intentando traer las tumbas Al principio estaban las tumbas, pero después me pasé de mundo O sea, de ciudad o lo que sea Y desaparecieron Así que nada, al final no se pudo Porque yo siempre les dejo a ustedes el link en la descripción Para que ustedes puedan descargar el solar Y el solar sea funcionable en su juego Así que si a mí no me funciona de un mundo a otro mundo Menos le va a funcionar a ustedes Así que al final lo que hice fue simplemente hacer esto Que simule una tumba Y ya está También estuve viendo que podía llegar a hacer algo así como tumba Pero no, no, no me dejó hacer esto acá No sé por qué, si es porque ya estoy como afuera Digamos casi afuera del solar o algo así Pero no me dejó así que bueno, lo terminé dejando así Que creo que igual tampoco queda tan mal, ¿no? Porque después dije, claro Si ustedes descargan este solar en su juego Y alguien se muere, ¿no? Un familiar, un vecino, lo que sea Ustedes pueden traer su tumba acá Y las pueden ir colocando Así que pueden tener un cementerio en todos sus familiares, ¿no? Entonces dije, no es tan mala idea Así que bueno, que quedó así Creo que es que está dentro de todo bien Así que les voy a mostrar un poco el cementerio Un poquito más a fondo Quise poner varias tumbas A ver, acá como ven ustedes hay piedras ¿Por qué? Porque yo al principio empecé a dejar Esto puede ser un dato curioso para ustedes Quizás algunos no lo sepan Pero yo al principio empecé a poner flores, ¿no? Porque claro, nosotros cuando una persona se nos muere O vamos al cementerio, lo que sea Siempre dejamos una flor, un ramo de flores O lo que sea Una planta, no sé Pero los judíos No dejan flores en las tumbas Los judíos dejan piedras en las tumbas No me pregunten el por qué Porque no lo averigué Estaría bueno que la próxima vez Antes de contarles algo lo averigué Pero bueno No lo fui a averiguar No me interesa, la verdad Disculpenme, pero no me interesa Lo que sí, los judíos Van al cementerio Cualquiera Y en vez de dejar flores Dejan piedras Entonces claro Mi novio me dice ¿Por qué pones flores? Pones piedras Y claro, yo me olvido Claro, mi novio es judío Y yo me olvido de esas cosas de ellos La verdad que me olvido Yo soy muy despistada Y claro Entonces por eso dije Bueno, acá ponele Este Hay un muerto judío Digamos O hay un judío muerto No sé cómo se diga El tema es que bueno Algunos tienen flores Y otros tienen piedras Es por eso Les quería contar eso No sé si algunos quizás No lo sepan Pero bueno Ese es el tema En los demás Obviamente algunos tienen flores Algunos no tienen nada De este lado Bueno, este me encantó Hacer esto A mí me gustó muchísimo No sé si me costó No sé si quería hacer algo así Es lo que me salió Dentro de todo Me gustó bastante Este Y nada Estuvo Está lindo A mí me gusta Y de este lado Bueno, hay Este Árboles muertos Y demás Acá hay como Alguien viene A plantar algo No sé Y de este lado Yo puse como tumbas dobles Porque Claro, mi novio Tiene un abuelo fallecido ¿Verdad? Bueno, y tiene la abuela Que todavía sigue viva Y una vez Yo lo acompañé A él Al cementerio Y él me mostró Que está esto así ¿No? El abuelo está de un lado Y del otro lado Está como guardado Ya para la abuela Yo no sabía Que se podía hacer algo así ¿No? Es como que Tienes dos tumbas juntas Claro, es la pareja Entonces, bueno Por eso yo decidí hacer esto ¿No? Es algo nuevo Para mí Yo no lo sabía Si se puede hacer eso Y bueno Y de este lado Yo no sé ¿Qué es esto? A mí me parece esto Como algo Medio japonés No sé O chino No sé lo que sea Pero me pareció Como que Esto tiene un nombre Santuario espiritual De las bendiciones extrañas No sé Me pareció algo Como que tiene que ver Con cementerio Así que yo puse Tres de estos Y bueno Acá hay una tumba También de más Y bueno Acá algunos Este Asientos ¿No? Porque claro Yo al principio No le había puesto asientos Y le muestro a mi novio Y me dice Faltan asientos Y claro Tenés razón Faltan asientos Y bueno Le puse acá Un par de basuritas También Tachos de basura No son basura Tachos de basura Porque Nada Porque tengo esa obsesión Con los tachos de basura Yo a veces voy por la calle Y me faltan tachos de basura Quiero tirar algo Y no tengo Y a mí no me gusta Tirar cosas en la calle O así en el piso Así que nada Bueno Este es el cementerio Como siempre Les voy a dejar el link En la descripción Por si ustedes quieren Descargar este cementerio Instalarlo en su juego Como les comento Si se mueren sus sims Ustedes traen la tumba Y bueno Tienen una pareja Que se murió Lo ponen acá O lo ponen acá O lo que sea Así que este es mi cementerio Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Chachis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.